¿Qué tal? Saludos. Tiempo de deportes. El golfista sanroqueño Álvaro Quiro sorprendió en la primera jornada del Masters de Augusta, primer major de la temporada que se disputa hasta el domingo en el Augusta National Golf Club, al firmar siete golpes por debajo del par en la jornada inicial para liderar el certamen junto con el noroirlandés Rory McRory. Quiroz estuvo soberbio y firmó hasta ocho verdis, empañados únicamente por el buggy del hoyo décimo cuarto, del que se repuso para firmar tres aciertos en el tramo final, dos consecutivos en el 17 y 18, que le impulsaron hasta la primera plaza, compartida con un McClory que tras el 15 acumulaba siete verdis, ya que no pudo alargar más su cuenta, aunque empezó de forma deslumbrante como hiciese en julio pasado en el British con un recorrido de 63. Quiroz tenía ganas de confirmar en Augusta las condiciones que le sitúan para ser un jugador que pueda estar en los puestos altos, pero en sus dos anteriores participaciones no había pasado el corte y ni siquiera se había acercado al par del campo. Por ello, el de San Roque se perfila de esta forma como uno de los protagonistas en el primer mayor, además de casi asegurarse superar el corte este viernes. Su primer gran objetivo de cara a pensar en algo más para los que debe seguir golpeando con solidez y continuar mostrándose seguro en los greens. McRoy y Quiroz aventajan en dos golpes a dos representantes de la pujante Asia, los surcoreanos Yang, este ganador del campeonato del PGA de 2009 y que se hundió al final con dos boogies y Choi, que firmaron ambos 65 en uno más a los estadounidenses Matt Kuchar y Ricky Barners. También destacó la buena actuación de Sergio García, que entregó una tarjeta de 69 golpes, tres por debajo del par. Y en cuanto al resto de golfistas españoles, Miguel Ángel Jiménez se ubica en la vigésimo tercera posición merced a una tarjeta de 71 golpes. Por su parte, José María Olazabal fue el único de los nacionales que no estuvo por debajo del par. El vasco doble ganador en 1994-1999 estableció 73 impactos, uno por encima del par y deberá mejorar este viernes si quiere superar el corte. Vamos al fútbol, fútbol en primera andaluza en busca de la corona perdida. Volver al primer puesto y evitar nervios inoportunos es lo que debe asegurar el Club Deportivo San Roque su cita matinal dominical, el domingo a las 12 del mediodía con el Guadalcacín. El San Roque de Alfonso Collado es quizás lo más fiable de la categoría, sobre todo en casa. Los números hablan por sí mismos. El próximo round para el cuadro rojillo lo disputa ante un Guadalcacín que llega con la necesidad de puntuar para salvarse de la quema del descenso. Por cierto, dirige el partido el árbitro Galitano Fernández Cano. En ese partido se espera un gran ambiente con el fondo rojillo ataviado, con camisetas del color de la elástica del Club Deportivo San Roque. No es que en el vestuario sanroqueño anden mordiéndose las uñas precisamente. Hay calma y ha calado el mensaje del técnico de que la liga está en su recta final. Restan cuatro encuentros para su conclusión, por tanto hay tiempo para recuperar la corona perdida y con ello el ascenso a tercera, por lo que la paciencia se ha convertido en instrumento de uso común en el Manolo Mesa. Los rojillos son segundos con 64 puntos en 30 partidos. Han conseguido 14 puntos en los últimos 7 y 34 puntos como local de 45 posibles. Por su parte el Guadalcacín es decimoquinto con 29 puntos en 30 partidos. Ha conseguido 5 puntos en los últimos 7 y 10 puntos como visitante de 45 posibles. En regional preferente se han enfrentado en casa en cuatro ocasiones con un balance de dos victorias para el San Roque, un empate y una derrota. En la vigente campaña el choque de ida se lo adjudicó el cuadro rojillo con un resultado de 3-2. Mirando el calendario, Collado y los suyos hacen cuentas para los cuatro partidos que quedan, según sus cábalas, y ganan los dos encuentros que quedan en el Manolo Mesa. Y puntuando fuera, ascenderán directamente a tercera, ya que tienen ganado el gol at bridge particular a Xerez, B, Chiclana y Arcos. La jornada 32 la jugarán en el terreno de la Roteña para después recibir en casa al San Roque del EPP y terminarán la competición en el Rosal, frente al Balón de Cádiz. La emoción está servida. Alfonso Collado podría hacer algunos cambios. Durante los días previos a este encuentro no ha querido mostrar sus cartas, como sí ha hecho en semanas anteriores. La incógnita principal es la participación del central Santi, que arrastra molestias musculares en los abductores de la pierna izquierda y por ello el preparador sanroqueño lo tiene entre algodones. Alvarito no estará seguro en el once inicial, ya que cumple un partido de sanción por acumulación de cartulinas amarillas. El apoyo de la grada también será importante en una jornada sobre la que se ha reflexionado en Rojillo durante toda la semana. La junta directiva del Club Deportivo San Roque, junto con el Fondo Rojillo o con Carlos Calle al frente, mantienen el empeño de ver lleno el campo municipal Manolo Mesa de aquí a final de temporada. Por ello la peña Fondo Rojillo se está movilizando a través de la red de redes en Facebook. Los hinchas ya tienen preparadas nuevas camisetas de apoyo que lucirán en el choque del domingo. El San Roque quiere acabar en tercera y como campeón de la categoría y con días como hoy se construye mucho de esos objetivos. Abrimos panorama polideportivo. Las gimnastas sanroqueñas continúan su preparación, ultimando ya los detalles de cara a la celebración del segundo puntuale del campeonato provincial que organiza la Federación Andaluza y cuya final se disputa, se celebra el 7 de mayo en San Roque. Las sensaciones positivas y sobre todo la satisfacción tras los magníficos resultados obtenidos en los dos últimos campeonatos disputados en Ceuta y La Línea dan optimismo a la nutrida expedición sanroqueña cara al próximo envite de la temporada. Se trata del campeonato provincial a celebrarse este sábado 9 de abril en Algeciras y cuyo punto álgido se pondrá en escena en San Roque el 7 de mayo con la celebración de la gran final del circuito en el pabellón municipal Ciudad de San Roque. También hay natación este fin de semana, el Club Natación de San Roque va a participar en la decimosíctima edición del trofeo Ciudad de San Fernando, será este sábado y se trata de conmemorar también el 25 aniversario del Club Natación que lleva el nombre de la ciudad. La cita se desarrollará en la piscina cubierta de San Rafael de la Armada de 50 metros, se disputará en doble sesión y en ella estarán presentes 614 deportistas, 334 nadadores y 228 nadadoras. Todos y todas representativos de un total de 22 clubes del territorio nacional. El Club Natación de San Roque desplaza a 20 nadadores con el objetivo principal de puntuar para el campeonato de Andalucía de verano. Se realizarán un total de 32 pruebas individuales, 16 masculinas y otras tantas femeninas para las categorías Benjamín, Alevín, Infantil y Absoluto Junior, además de 8 de relevos mixtos, uno por categoría de libre y otro de estilos. La competición comenzará a las 9 de la mañana, la primera sesión y a las 5 de la tarde, la segunda. Habrá medalla para los tres primeros clasificados de cada prueba y trofeo para los tres mejores clubes. También se distinguirá al mejor nadador y nadadora de la competición. Además, los clubes participantes recibirán un trofeo de participación. El Club Natación San Roque estará representado por una veintena de nadadores con el objetivo en mente de lograr la mejor puntuación cara a la clasificación de los campeonatos de Andalucía de verano infantil a celebrarse en Mairena y en Cádiz en Absoluto. Existen muchas esperanzas de realizar un magnífico papel con Carolina García, que está muy cerca de lograr la marca mínima en 100 libres y 100 mariposas. Otra de las grandes bazas del cuadro sanroqueño es Paloma Palma, que es favorita en 100 braza y 100 mariposa. Este fin de semana se disputan las inmediaciones de Villacarrillo, el Campeonato Andaluz de Deporte Base, conocido como Cadeva, de orientación a pie. Además, las pruebas de las mañanas del sábado y domingo serán válidas para la Liga Andaluza. San Roque asiste a la prueba con seis corredores. Cartella caía en los tres sets del primer envite disputado ante Aljarafe, con resultado de tres sets a cero. Los parciales han sido de 25-15, 25-10 y 25-8. Ante San Pedro de Alcantara, el cuadro sanroqueño estuvo más cerca de la victoria que de la derrota, sobre todo en el segundo asalto del choque. San Pedro vencía con parciales muy ajustados, 25-16, 25-20 y 25-8. Con estos resultados llegan a la tercera y última jornada en la que se juegan ante el gráficas, La Paz, líder del Grupo D. Hoy nos marchamos hablando de hipoterapia. La Fundación Santa María Polo Club celebra este sábado el segundo aniversario del centro de hipoterapia dirigido a diferentes colectivos de discapacitados mentales y físicos de la comarca. Este servicio, ubicado en las instalaciones del club, cuenta con la colaboración de la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar y el Ayuntamiento de San Roque actualmente, como dato, ayudan a más de 75 discapacitados y a sus familias a mejorar tanto su salud como su calidad de vida. Con motivo del primer aniversario del segundo año de vida, el centro ha preparado una jornada de celebración familiar que tendrá lugar en las canchas de polo del río. Toda la familia podrá disfrutar de un asado argentino y de numerosas actividades lúdico-deportivas para los niños. Las entradas de 50 euros por familia se destinarán al centro de hipoterapia de la Fundación Santa María Polo. La hipoterapia consiste en la utilización de la equitación y de las actividades relacionadas con el caballo para estimular el desarrollo psíquico-físico-sensorial, emocional y ocupacional de personas con discapacidad física o psíquica o con necesidades especiales. Para todos ellos, el contacto con espacios abiertos en plena naturaleza y la monta a caballo supone una gran fuente de estimulación que, bien dirigida, produce importantes avances en su calidad de vida. Los programas son dirigidos e impartidos por personal muy cualificado, fisioterapeuta, monitor técnico-deportivo de equitación, pedagogo especializado en atención temprana y logopedia y expertos en atención y cuidados del caballo. Las sesiones son de aproximadamente 30 minutos, de los cuales 15 son de trabajo en aula, ya sea rehabilitación, logopedia, trabajos de conducta, etc. y otros 15 se trabaja a caballo, dependiendo de las condiciones físicas del usuario. El importe de las sesiones es de 10 euros por sesión. El mínimo es una sesión semanal y se puede ampliar, dependiendo de las necesidades y posibilidades de cada usuario, hasta un máximo de cinco sesiones semanales. El centro de hipoterapia se encuentra situado en la barriada San Roqueña de Guadiaro, en las instalaciones de Santa María Polo Club, Canchas del Río, en Soto Grande. El horario de apertura del centro es de 9 de la mañana a 8 y media, de la tarde, de lunes a viernes. Bien, pues así nos marchamos. Tendrán más información en nuestros próximos servicios informativos y también en nuestra página web, elsanroque.es, multimediasanroque.com y no se olviden que también estamos en Facebook. ¡Gracias!